Hola que tal, muchas gracias por sintonizar Telemundo Avelina. Les saluda Gina Ewing con sus noticias locales del día. Y comenzamos directamente con la información local. Aproximadamente a las 4.50 de esta mañana, una estructura se incendió en la cuadra 900 de la calle Sur 11. Un trailer quedó destruido en el parque Lake Breeze. Equipos de bomberos arribaron a la escena en donde encontraron humo y llama saliendo de las ventanas y del techo. En el interior se encontraba una persona que fue removida, pero desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos, la víctima perdió la vida. La identidad no ha sido revelada hasta que una identificación oficial pueda ser realizada por parte de la familia. El trailer se considera una pérdida total y la causa del incendio ha sido determinado como accidental. Y bueno, ahora viendo esos números actualizados de la pandemia a nivel local, 171 nuevos casos de COVID-19 y dos muertes más han sido reportados por el Departamento de Salud del Condado Taylor. El número de casos positivos hasta este momento es de más de 5.800. 1.965 de estos permanecen activos. 58 pacientes están en el hospital y ya son 87 personas las que han fallecido en relación al coronavirus. El sistema de salud Hendrick aún continúa batallando con la amenaza a su sistema de seguridad cibernética, manteniendo todas sus computadoras apagadas para prevenir el robo de información. Y bueno, el día de hoy también estudiantes de preescolar de la Academia YMCA celebraron el Día de los Veteranos con un programa muy especial. Esos pequeños han estado practicando una canción para mostrar su apreciación al servicio brindado por los oficiales. Ellos cantaron esta mañana en las instalaciones de la YMCA en el parque Red Bud. Y bueno, mientras estos pequeñitos cantaban en honor a los veteranos, querían también mandar un mensaje a la comunidad. ¡Feliz día! Así es, dijeron feliz día a todos nuestros queridos veteranos. Gracias por su servicio. Y bueno, pasamos ahora con Cristina al otro lado del estudio. Cristina, muy buenas tardes. Cuéntanos qué nos espera esta semana. Estaban muy lindos esos niños. Bueno, estas temperaturas van a estar muy agradables el día de hoy. Esperamos que sí continúen, pero sí se aproximan posibilidades de lluvias. Aquí comenzamos con el satélite radar en estos momentos. Tenemos esos cielos aquí despejados en el Big Country. Y esas temperaturas a través del estado se encuentran muy agradables en los 70s, algunos 80s más al sur. Amarillo ahí tiene 60 grados. Abilene, por lo tanto, tiene 76 grados. DFW, 72 grados. Y tenemos a Austin, ahí tienen esos 82 grados. Para esta noche esperamos una noche con temperaturas frías, pero no mucho, 53 grados. Y esos vientos van a estar entre las 5 y 15 millas por hora. Para el día de mañana esperamos alcanzar esos 74 grados. Pero sí tenemos posibilidades de algunas lluvias aisladas en el Big Country en las horas de la noche. Y esos vientos van a estar entre las 10 y 20 millas por hora. Además, les recuerdo que el viernes tenemos un 30% de posibilidades de lluvias. Eso es todo de mi parte. Regreso contigo, Gina. Gracias, Cristina. Y gracias a todos ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Gina Yoy. Recuerden seguir nuestro noticiero completo de lunes a viernes a las 5 y 10 de la noche. Que pasen muy buenas tardes.